Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Te puede matar Soy el que nunca aprendió desde que nació Cómo debe vivir el humano, llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado, así funcionando Siempre que haya reunión será mi opinión La que en la familia desatea el combado No puedo agotar, está siempre mal la vida que amo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo No tengo religión, quizás este no era mi lugar Pero tuve que nacer igual No me convence ningún tipo de política Ni el demócrata, ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Me puede matar